Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo, nos encontramos en la ciudad de Gardaya, en Argelia. Gardaya es una de las cinco ciudades fortificadas del Valle de Masa. Esta ciudad incluye las ciudades históricas de Benisguian, Melica, Borura y El Ater. Todas estas ciudades se vieron fundadas a partir del siglo XI, por lo Ibadita. El Zoco de Gardaya, hoy en día sigue siendo el más grande e importante de la región, aquí encontrarás de todo. El casco antiguo de Gardaya hay que visitarlo a pie, porque está trazado por estrechas calles en forma de laberinto, que conducen a escaleras. El ingreso con transporte motorizado está prohibido. Benisguian, su nombre significa los hijos de los que guardan la ley. Es una ciudad santa, en el norte del Sahara Argelino, localizada en el centro del Valle de Masa. Es una de las cinco ciudades de Masa y la única construida en la ladera de una colina rocosa. Benisguian fue fundada en 1347. Está rodeada de gruesos muros y reforzada con torres. Atención, para visitar este lugar, los turistas y viajeros tienen que contratar antes un servicio de guía local. No olvides, está totalmente prohibido visitar la zona por libre. En la oficina de turismo y desarrollo de Benisguian hay un pequeño museo, que hace un recorrido por la historia y la vida de los mozavíes en Argelia. La mezquita de Borura, considerado como el elemento ordenador y estructurante de la ciudad, imponente por su volumen y posición dominante, llamativa por su minarete, de forma piramidal. En el campamento turístico de Haidar, aquí dimos un paseo endromedario y tomamos un té tradicional. ¡Gracias! ¡Gracias! Las dunas de Sel Sel, situada a 20 kilómetros al sur de Gardai. Aquí surfeamos por las dunas de color ocre, aunque el día no nos acompañó. No hizo viento y calima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Youtube y X el antiguo Twitter.